Luchamos allá lejos bajo la tierra viviente donde no hay cuenta del tiempo. Él me aferraba con fuerza y yo lo acuchillaba hasta que por último él huyó por unos túneles oscuros. No fueron construidos por la gente de Durian. Abajo, más abajo que las profundas moradas de los enanos, unas criaturas sin nombre de Roedalboa. Ni siquiera Sauron las conoce. Son más viejas que él. Recorrí esos caminos, pero nada diré que oscurezca la luz del día. En aquella desesperanza, mi enemigo era la única salvación posible y fui detrás de él pisándole los talones. Terminó al fin por llevarme a los caminos secretos de Casa Dum. Demasiado bien los conocía. Siempre subiendo fuimos así hasta que llegamos a la escalera interminable. Hace tiempo que no se sabe de ella, dijo Gimli. Muchos pretenden que nunca existió sino en las leyendas, pero otros afirman que fue destruida. Existe y no fue destruida, dijo Gandalf. Desde el escondrijo más abajo a la cima más alta sube una continua espiral de miles de escalones hasta que sale al fin en la torre de Durin labrada en la roca viva de Sirac Sigil, el pico del cuerno. Allí, sobre el Kelebdil, una ventana solitaria se abre a la nieve y ante ella se extiende un espacio estrecho, un área vertiginosa sobre las nieblas del mundo. El sol brilla fieramente en este sitio, pero abajo todo está amortajado en nubes. Él salió fuera y cuando llegué detrás ya estaba ardiendo con nuevos juegos. No había nadie allí que nos viera, aunque quizá cuando pasen los años habrá gentes que canten la batalla de la cima. Y Gandalf rió de pronto. ¿Pero qué dirán esas canciones? Aquellos que miraban de lejos habrán pensado que una tormenta coronaba la montaña. Se oyeron truenos y hubo relámpagos que estallaban sobre el Kelebdil y retrocedían quebrándose en lenguas de fuego. No es bastante. Una gran humareda se alzó a nuestro alrededor, vapores y nubes. El cielo cayó como lluvia. Derribé a mi enemigo y él cayó desde lo alto golpeando y destruyendo el flanco de la montaña. Luego me envolvieron las tinieblas y me extravié fuera del pensamiento y del tiempo. Y erré muy lejos por sendas de las que nada diré. Desnudo, fui enviado de vuelta durante un tiempo hasta que llevara a cabo mi trabajo. Y desnudo yací en la cima de la montaña. La torre de atrás había sido reducida a polvo. La ventana había desaparecido. Las piedras rotas y quemadas obstruían la arruinada escalera. Yo estaba solo allí, olvidado, sin posibilidad de escapar en aquella dura cima del mundo. Allí me quedé, tendido de espaldas, mirando el cielo mientras las estrellas giraban encima y los días parecían más largos que la vida entera de la tierra. Débiles llegaban a mis oídos los rumores de todas las tierras, la germinación y la muerte, las canciones y los llantos. Y el lento y sempiterno gruñido de las piedras sobrecargadas. Y así, por fin, Guayhir, el señor de los vientos, me encontró otra vez y me recogió y me llevó. Parezco condenado a ser tu carga, amigo, en tiempos de necesidad, le dije. —Has sido una carga antes, me respondió, pero no ahora. Eres, entre mis garras, liviano como una pluma de cisne. El sol brilla a través de ti. En verdad, no pienso que me necesites más. Si yo te dejara caer, flotarías en el viento. —No me dejes caer, Jadie, pues sentía que me volvía la vida. —Llévame a Lothlorien. —Esa es, en verdad, la orden de la dama Galadriel que me envió a buscarte, me respondió. Y fue así como llegué a Caras Galadon y descubrí que ya no estabais. Me demoré allí el tiempo sin necesidad de aquellas tierras donde los días curan y no arruinan. Me curé y fui vestido de blanco. Aconsejé y me aconsejaron. Y allá vine por extraños caminos. Y traje mensajes para algunos de vosotros. Así arranca Númerorianos. Jadadrims, si le gusta el nombre. Tolkien, entre mates y tequilas. Un podcast verdaderamente inesperado que sale de la más noble ambición de Tolkienizar el mundo. Es la única vez que haremos esta introducción. Hablo de la mía. Y es solamente para contarte qué queremos hacer durante unos minutos. Además de, por supuesto, hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Y hemos encontrado un punto de unión entre quienes habla, camino a Númenor, pero me puede llamar Carlos Carlin, y Jadadro, que voy a usar a decirte Pedro. Yo no creo que el pensamiento ni la posibilidad de transmisión se pueden hacer mediante eso que se llama exposición discursiva. Es decir, una ordenación lógica continua que permite una comprensión estrictamente intelectual. Ok, eso no lo dejamos de hacer y para eso tienen el canal de Camino a Númenor, las redes, el TikTok de Instagram, de Jadadro. Lo que queremos hacer, creo que lo que queremos hacer es intentar transmitir una contemplación de la obra de Tolkien. Lo pongo en ejemplos. Cuando se mira un paisaje, un valle, una montaña, la pampa, tan nuestra y tan argentina, se abarca el conjunto de un panorama y se tiene una sensación. Es la sensación la que produce el paisaje sin la intermediación de la razón. En esto encontramos lo que se llama contemplación. Es un poco más que comprensión y se llama aprehensión. Para captar, para reproducir la contemplación en cada uno de ustedes, es que hacemos este podcast. Tolkien, entre mates y tequilas, uniendo Latinoamérica desde sus dos más hermosas puntas, Argentina y México. Bienvenido, Pedro. Y gracias enormemente por tu lectura. Me ha transportado a la oscuridad de Moria. El que me acompaña, porque acá en Argentina hace muchísimo frío. Hoy lo que es Neuquén, que es el lugar donde llovió, que es para que capaz que lo conocen más como Patagonia, es una parte de la Patagonia, nevó. Así que me sentí en la cima del Siraxi. Ya imagino. Yo, por el contrario, estoy en los abrazadores calores de autumno, en un lugar de México que se conoce como Tabasco, que está al sureste, hace frontera con Guatemala. Entonces, es una zona selvática. Y bueno, aquí nunca hace frío. Es lo único que puedo decir. Pero es un placer, Carlos. Te agradezco mucho por generar este espacio junto conmigo. Y agradezco, por supuesto, al auditorio, a las chicas, los chicos que nos sintonizan, que nos escuchan. Y espero que sea de provecho para todos, que sea de interés. Hoy tenemos un gran tema, Carlos, con esta lectura, que en la que se narró la lucha de Gandalf y el Balrog desde las profundidades de la tierra viviente, como dice Tolkien, hasta la cima más alta, en Sirac Sigil, pues este épico combate en la gran escalera, en espiral. La pregunta, salvo que tú quieras hacer algún planteamiento inicial, la gran pregunta es, bueno, ¿y Gandalf realmente murió en ese combate? Qué lindo es abordar la muerte como tema inicial, como para salir jugando del medio, pero es algo muy interesante de pensar, dado los condicionantes que tiene Gandalf como ser viviente dentro de la Tierra Media, más allá del personaje en sí, sino es, ¿qué pasa verdaderamente con el alma? La esencia de Gandalf, que él era, y esto lo dejo a tu criterio, que sos más especialista que yo, que soy divulgador, la esencia misma de Gandalf era espiritual. No había sido encarnado por decisión propia, y si la muerte de la carne implica la muerte o la transportación del alma a otro lugar. Yo tengo... Adelante. Bueno, iba a decir que es especialmente interesante la pregunta, porque tenemos que repasar, pero esto lo podemos hacer ahora en un par de minutos, cuál era la condición en la que Gandalf se encontraba en la Tierra Media. Y la pregunta, la final de esta pregunta profunda, de qué ocurre con el alma cuando el cuerpo abandona la vida, pues bueno, es que esa era la gran duda de Tolkien, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora, interrumpí. No, no. A ver, sabemos que Gandalf no es un humano, sabemos que Gandalf no es un elfo, ni un enano, ni de... Sí, se había materializado como otros personajes históricos de la Tierra Media, pero que venía con una misión noble, y no había sido... no se había quedado en la Tierra Media por capricho propio, o por amor, como lo pudo haber sido Melian, o por corrupción, como lo pudo haber sido un padrón. Venía estrictamente con una misión, una misión predestinada, distinta, creo yo, a la de Glorfindel, por lo que es restaurado nuevamente. Es una misión mucho más profunda en lo que es el devenir histórico de la Tierra Media para que se vayan encadenando o desencadenando los hechos. ¿Tenés una postura tomada acerca de qué es lo que verdaderamente pasa con Gandalf? ¿Muere? ¿Pierde una capacidad? ¿Adquiere otra? ¿Qué es lo que pasa con el alma de Gandalf? Yo creo, y lo que voy a decir a lo mejor resulta escandaloso para algunos, yo creo que muere en verdad a la manera que mueren los segundos hijos. Pero, así como ocurre con los segundos hijos, la muerte del cuerpo no es la muerte del alma. Pero mi interpretación del pasaje, esta idea de que vagó por espacios donde se pierde el tiempo, me hace pensar que su alma abandonó los círculos de Arda y fue a las estancias intemporales de Ilúvatar. No murió en el sentido de dejar de existir, porque finalmente él es originalmente un espíritu, pero sí que abandona Ea. Y quizás sería el caso excepcional. Bueno, entre él y Melkor, que está más o menos como retiradito de Ea por la puerta de la noche, serían el único par de casos de Ainur que, mientras la música continuaba, pudieron abandonar Ea, dado que esto es una condición establecida por Ilúvatar. Los que optaran por descender al mundo para ordenarlo, para la llegada de los hijos, pues bajan, pero no regresan hasta que termine la canción, ¿no? Entonces, pareciera por cómo está descrito que Gandalf abandona los círculos de Arda, porque uno pensaría, bueno, ¿qué le ocurre? No sé, se va a mandos y hace una estancia, una espera y es devuelto al mundo en un cuerpo físico que bien pudiera ser el mismo, que dejó ahí nada más restaurado, pero esto no parece coincidir con la idea de que abandona y se dirige a lugares donde el tiempo no transcurre o algo del estilo, como acabamos de leer. Pero me estoy adelantando, ¿no? Pero nos fuimos directo al corazón de la pregunta y quisiera dar un par de pasos atrás, ¿no? Quizás para quienes a lo mejor no están tan versados en estos aspectos de la ontología de Tolkien, de qué tipo de entidades existen, cuál es el origen de todo cuanto existe y luego regresar a esta parte de la misión que mencionabas de los... de los... Mayer, de los... Iztari, perdón, los magos. No sé si quieras tú, Carlos, lo puedo hacer yo, no tengo tema, pero no sé si tú prefieras hacer alguna descripción de la Inulinda muy resumida. Prefiero que la haga usted. Por una cuestión de comodidad, que lo veo muy ansioso de hablar y muy con los libros en la mano. Pero mientras vos estabas hablando, perdón, te voy a hacer una breve interrupción, solamente eso. Estaba pensando en qué pasajes reconocemos que hay un espíritu que viaja de un lugar a otro o que queda en un lugar. Recuerdo rápidamente el de Feanor que sale como un fuego de su cuerpo volviéndolo ceniza y viajando a la estancia de mandos. La estancia de mandos para llevarlo a ver al llano y a lo comprensible para aquel que tal vez no conozca y que se está entrando recién en la mitología y en el legendario. Es una especie de purgatorio para la religión cristiana donde viajan los elfos muy probablemente, desde mi punto de vista, los hombres también y para nada los enanos, tal vez. Y en esa estancia es como que se abren las puertas, como una red de trenes. Vamos a poner, para el argentino que lo entienda, constitución donde salen trenes para todo Buenos Aires y algunos vuelven a restaurarse, conocemos un ejemplo por lo menos de eso, vuelven y regresan con otra misión. Yo no creo que en el término de Gandalf sea exactamente restaurar, porque su condición inicial no era cárnica. Y otros van a lugares donde no conocemos a esperar un futuro que se desconoce por completo y que está guardado bajo las llaves de Ilúvatar. Otro caso de un espíritu que abandona su cuerpo pero que no viaja a ningún lugar es el de Sauron, que se supone queda vagando hasta el juicio final o hasta la dago dago rondando y perdido por el mundo y muchas veces lo hemos visto con el de Sauron. Sauron muriendo en su forma que había adoptado o ahogado yendo a la caída de Númenor, algo que probablemente vamos a ver en los anillos de poder y esperamos disfrutar con muchas ansias tal vez en la final, en el final de todo, de toda esta serie no sé cuándo la van a alargar si son cinco temporadas o más y queda vagando hasta que de alguna forma vuelve a hacerse poderoso, vuelve a adoptar una forma y se vuelve a corporizar y así sucesivamente hasta creo yo el gran error el gran error de Sauron es haber creado y haber puesto toda su voluntad en un objeto que a la vez le servía para volverse más poderoso y el gran error es el mismo que lo lleva o sea, su propia ambición su propio egoísmo su propio no obedeceré es el que lo lleva a morir finalmente cuando el objeto donde estaba puesta toda su fuerza su poder y su voluntad desaparece de la Tierra Media contextualizamos con el enulina vale, vale no, ya es tantísimo no, esta es una pregunta que parece simple no, como decir si se murió o no se murió y no va a faltar por supuesto el amigo que va a comentar eso estamos esperando pero no es tan simple no, a ver primero comencemos por comprender que el universo en los mitos de Tolkien el universo en el sentido material el espacio y el tiempo es un lugar llamado Ea que de alguna forma está a su vez en otro lugar más grande más amplio una especie de sin lugar que poéticamente se llama Tolkien se refiere a él como las estancias intemporales de Ilúvata entiendo que la noción de intemporabilidad a lo que hace referencia es que están fuera del tiempo y del espacio que son dimensiones propias de el universo físico material ok en el principio entonces según la tradición de los elfos en el principio estaba Eru que es el único el Úvatar padre de todo como también es llamado en la lengua élfica y primero hizo a los Ainur que eran vástagos de su pensamiento que existieron con él en sus estancias intemporales antes de que se hiciera alguna otra cosa a los Ainur y Lúvatar propuso temas de música y cantaron delante de él a ese canto se le conoció como la música de los Ainur Ainulíndale en ella se engendró la semilla del mundo e hizo visible el canto de los Ainur quienes lo contemplaron como una luz en medio de la oscuridad y muchos de ellos aquí está la clave muchos de ellos fueron cautivados y se enamoraron de la belleza de ese mundo que se desarrollaba esa visión que se desarrollaba lo que era música originalmente se volvió visión y al observar cómo se desarrollaba cómo se desenvolvía se enamoraron fueron cautivados por la belleza entonces Ilúvatar propuso pasan varias cosas aquí que me estoy saltando que son muy importantes pero ya que observaron esa música Ilúvatar decretó bueno es Dios hace estas cosas y dice bueno pues que sea entonces a esta visión la infunde de lo que Gandalf en el Señor de los Anillos quizás al hablar al enfrentarse al Balrog llama el fuego secreto que es en el Silmarillion referido como la llama imperecedera que es esta voluntad y poder creador de Dios simplemente se hizo la música la convirtió en visión y luego infundió en ella la llama imperecedera y fue la dotó de ser entonces ahí surge Ea el mundo que es el universo material ya creada Ea aunque pareciera más como en potencia que en acto ya dotada de ser invita a los espíritus a los Ainur a introducirse en ese pequeño reino en sus estancias intemporales introducirse para ordenarlo un poco me recuerda siempre a Ovidio con la idea clásica mitológica del caos inicial y como los dioses bueno en motones pienso en Ovidio pero vamos que está en muchas mitologías hay un caos inicial y los dioses primigenios lo que hacen es ordenar ese caos poner orden al mundo que se crea el cielo se crean los mares se crea la tierra bueno en ese sentido pareciera que los los espíritus son invitados para descender a Ea y algunos no se no está dicho si la mayoría si una minoría si la mitad no sabemos cuántos eran ni cuántos exactamente descendieron pero algunos de ellos y eran varios aceptaron la invitación de Iluvatar descienden a Ea y comienzan los trabajos de ordenación el objetivo interrumpo sí a mí hay algo que me genera curiosidad y a la vez pavor tengo entendido que mientras los espíritus estos enviados por Iluvatar a organizar el mundo era más bien o una gran parte de ellos organizar el mundo en su forma estética y en el medio de la música fue apareciendo cosas propias de Melkor que intentaba poner palos en las ruedas de estos creadores o de estos artistas en su modo a mí me parece que cuando vemos una una imponente cordillera o una gran selva o los mares inmensos que tanto apasionaron a un inglés como Tolkien y a los numerorianos hay una pincelada de un artista un espíritu creador de fondo pero en esa belleza creada en esa belleza imponente en esa belleza muchas veces impoluta o en su formación fue metiendo el dedo destructor o el o el ojo maldito aquel que conocemos como Melkor y en esa estética bella también hay cosas feas pero por algún motivo el hombre la ha dotado creo yo o la tradición la ha dotado de cosas bellas o que tienden a la perfección hay lugares en algún punto de la de la naturaleza que veamos la mano de Melkor porque automáticamente uno piensa en algo feo en un volcán el volcán es hermoso y bueno justamente somos de dos regiones muy volcánicas me parece y tiene la maldad en completa tensión con la belleza y es donde creo yo podemos ver los dos es más o menos así como lo como lo puede contemplar usted y de hecho es un tema fundamental este que señalas debe ser objeto de otro este mates y tequilas porque no vamos a acabar ahí pero este sí sí ciertamente Melkor es que estoy tratando de buscar el quote en del Silmarillion por acá lo debo de tener Melkor fue el de los espíritus fue el rebelde y aquí lo encontré que intentaba hacer su propia música para originalmente era el más dotado el más talentoso de todos estos espíritus de los Ainur y pues de manera muy clásica ¿no? el el primer pecado ¿cuál fue el de la soberbia? ¿de quién? de Melkor porque ¿a qué aspiraba? a ser como Ilúvatar entonces cuando Ilúvatar les propone temas de música Melkor en lugar de seguir la música decide hacer su propia música y entabla una batalla de ritmos y de melodías con el resto de los Ainur se genera una discordancia y estas son las imperfecciones que se introducen en la música que finalmente en el mundo ya creado y materializado apreciamos de esta manera que también planteas ¿no? como hay algo de oscuro y de feo ¿no? en todo aquello que es bello es esa la discordancia de Melkor ¿qué ocurre? Ilúvatar le da la lección desde el principio y Melkor pues hasta la fecha no la ha querido entender le dice Ilúvatar después de que hay esta lucha de los ritmos dice poderosos son los Ainur y entre ellos el más poderoso es Melkor pero sepan él y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar os mostraré las cosas que habéis hecho y así veréis lo que habéis cantado y tú Melkor verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda y que nadie puede alterar la música a mi pesar porque aquel que lo intente probará que sólo mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía que él mismo no ha imaginado y entonces lo picantea feo decimos acá en Argentina digamos le dice mira chabón ubicate nunca vas a poder hacer lo que soy yo nunca me vas a poder vencer mi fuerza va a prevalecer siempre las puertas de utumno no prevalecerán nunca pero creo que hay un sentido más si hay eso hay una reprensión en ese sentido pero creo que hay algo mucho más más potente más en la línea de lo primero que señalabas y Lúbatar le está diciendo que no importa lo que él cree todo lo que él haga redundará en la gloria de la creación original y entonces podemos imaginar en el caos primigenio el choque entre los Ainur que intentaban en este espíritu artístico crear y ordenar y este otro Ainu caótico que todo lo destruía entonces utiliza las llamas marchitas el fuego para tratar de destruir las aguas de Ulmo y lo único que logra es crear las nubes porque estas se evaporan y se vuelven nubes que ahora interactúan y generan nuevas armonías con los vientos y los cielos de Manwe entonces pese a que Melkor tiene este espíritu este deseo de destruir lo único que acaba haciendo es crear cosas más maravillosas todavía que él mismo no ha imaginado y creo que lo mismo puede ocurrir con las montañas a lo mejor los Ainur que eran los Valar que eran un poquito medio simplones pensaban en una tierra perfectamente plana un disco en el que no había montañas y es Melkor de hecho está escrito por ahí es Melkor el que levanta montañas pero en esas montañas que tienen la intención de resquebrajar de mancillar el mundo pues también hay una majestad que él mismo no había imaginado y de hecho se vuelven los árboles de aule en los que habitan las águilas de Manwe las águilas no viven en árboles muy altos Yavana le ofreció a Manwe en un momento cuando descifran el de podemos hacer ends para defender los bosques Yavana glorifica al rey de Arda y le dice altos crecerán los árboles de Yavana para que allá habiten las águilas del rey y Manwe le dice no en las árboles de aule habitarán las águilas pero los guardianes de los bosques vivirán pues ahí en los bosques y se van a hacer los ends yo creo que en el choque de placas en el choque tectónico se encuentra esa maldad ese temor y que a la vez generan esa belleza esa nueva belleza bárbaro que vuelta interesante me diste con que bueno mis águilas habitarán en la cima de esta destrucción que tiene como una atracción constante como el polo norte hacia una brújula hacia la belleza que Yuga planteó desde un momento pobre Mel por igual que tipo que se ha dado la osadía de chocarse 101.000 veces con la misma pared y en esta terquedad en este no obedecer en esta obstinación en querer serlo por más que entienda que no lo va a poder lograr siempre lo va a intentar hay como también un factor bueno el del tipo es perseverante el tipo no abandona su causa el tipo es fiel a lo que él plantea incluso hereda esto creo yo a Sauron es decir bueno yo muero con la mía claro y comenten el mismo error por lo que comentabas porque no quiero que quede volando comentaste algo muy importante que decías el gran error de Sauron fue invertir gran parte de su ser quizás casi todo en un objeto físico además como algo tan una baratija en una argolla de materiales de la tierra toda su majestad como un espíritu primigenio nacido de la mente de Dios condensada a ese grado llegó de sacrificio ese fue el precio que estuvo dispuesto Sauron a pagar para gobernarlos a todos de ese modo perdón ahora te devuelvo la palabra Melkor hizo esa inversión de sí pero en el mundo el mundo arda el universo si quieres es el anillo de Morgo es una sentencia del propio Tolkien perdón ya me quedé pensando en lo del anillo de Morgo que no lo había contrastado como una opción de pensamiento pero a medida que ibas hablando también iba pensando que indirectamente son los elfos y es el propio Celebrimbor el que le da las herramientas para que las futuras generaciones de elfos puedan destruir a Sauron porque yo no sé si Sauron no iba a a la ciudad de los elfos donde estaban los mayores herreros de la segunda edad y de toda la historia de Arda salvo por Feanor iba a pensar en bueno voy a crear un anillo en el que voy a poner todo esto son los mismos elfos los que generan las condiciones materiales innecesarias para que en un futuro en una por ejemplo en una tercera edad haya hobbits y hombres y elfos y enanos y todas las razas libres interviniendo para la destrucción de aquello que se gestó se generó y nació en una ciudad a los pies de las montañas nubladas claro y además con las artes feanorianas porque era lo que aportó Celebrimbor y sus no solo la idea quizás de que fueran anillos propiamente sino las artes combinaron las artes de la creación de los anillos los dones que les traía Annatar Sauron y los dones que ellos ya poseían por la alta escuela de la que descendía Celebrimbor la más alta sin más ya llevaba directamente en la sangre en el ADN el martillo tenía forma de martillo su ADN bueno pues justamente la maldad de Sauron y aquí empezamos a estar ya en la materia de esto lo importante ah bueno perdón no cerramos un punto descienden los espíritus al mundo solo para cerrarlo rápido y estaban los Valar y los Mayer ¿qué pasó? ¿qué pasó? los Ainur no se imaginan cómo me discuten esto en TikTok a ver los que me hacen correcciones Sauron no era un Ainur era un Maya bueno los Ainur es el nombre de toda la clase digamos todos estos espíritus bástagos del pensamiento de Ilúatar los que aceptaron la invitación de descender a Ea podemos decir casi todos por las razones correctas y solo Melkor y sus secuaces le hace Ungoliant y los Valrocks por las incorrectas porque ojo que Sauron al principio no era parte del equipo del enemigo sino estaba al servicio de Aule venían el plan de construir de ordenar bueno se dividen al descender en dos grupos el grupo de los fuertes los poderosos los espíritus más poderosos que habitaban Ea desde que habitaron Ea desde entonces que llamamos los Valar con R al final cuando se dice en singular se dice Vala y si es mujer es Valier bueno estos espíritus eran los más potentes y básicamente son las fuerzas elementales que ordenaron el mundo Melkor pertenece a esa clase era el más poderoso de todos los Valar pero hacía lo contrario a lo que el resto de sus hermanos y la otra clase la clase chica de espíritus que no tenían el talento el poder los dotes artísticos y sub creativos de los Valar pero que igualmente eran seres de superior majestad a cualquier elfo humano o enano y se llamaban los Mayar la clase de los Mayar espíritus menores que acompañaban y servían a los Valar dentro de ese grupo de los espíritus menores cuyo número desconocemos podemos señalar algunos ejemplos tú mencionaste a Melian gran ejemplo está Eonwe que era el heraldo de Manwe está Sauron que era originalmente un maya al servicio del Balaaule de las montañas el herrero está también Curunir es Curunir o Curumo no recuerdo que es Saruman o como era llamado por los elfos en el oeste porque el tema es de los nombres se los platico otro día pero no tienen nombres son espíritus que nacieron de la mente de Dios no necesitan nombres los elfos para referirse a ellos o nosotros para referirnos a ellos si necesitamos nombres están estos y que más está Olorin que es Gandalf está Iwendil que es Radagast por ahí está Ose y su esposa que nunca me acuerdo como se llama y más y los discutidos Alatar y Palando también llamados por Tolkien para nos parece que el último año de su vida me corregirás si me equivoco Orin y Habían cambiado las perspectivas a fin de cuentas a mí me van ocurriendo muchas cosas mientras vas hablando la primera y principal es que a Tolkien le faltó un siglo de vida al menos con 100% ocupacional termina estos libros y el segundo que me da una pizca o una reflexión antes de que sigas explicando es que originalmente no existía el mal en la creación el mal se origina por voluntad propia o por libre albedrío que es algo que seguramente vamos a charlar en próximas entregas de la misma creación y venimos a esta razón muy occidental de que bueno o cristiana occidental de que el mal es la ausencia de bien no existe como tal pero que originariamente y Melkor devenido en Morgoth y Mairon devenido en Sauron eran malos eran tipos buenos con las mejores intenciones que por una equivocación o una obstinación eligieron recorrer las sendas del mal y bueno por supuesto de la derrota no sé esto es si tuviese tequila encima sería mucho más divagante te lo aseguro no pero está muy bien claro o sea igual Tolkien obviamente no nos está contando ningún tema ajeno a la visión cristiana occidental si bien no me parece correcto hacer los correlatos como si fueran representaciones de o alegorías los Ainur son literalmente los Ainur y Melkor es literalmente Melkor no es Satanás si bien su rebelión puede ser calificada de satánica con toda propiedad vamos o sea los temas de los que nos habla Tolkien en el fondo pues son esos mismos temas y claro que están ahí y sí el asunto del libro el vedrío que es corazón de la doctrina cristiana además pues vamos tiene que estar presente también en esta visión del mundo que nos arroja bueno el caso es que esos espíritus chiquitos digamos los Mayer los ayudantes son los que hacen muchas cosas se vuelven muchos de los personajes más interesantes que hay en el legendario porque finalmente los Valar al ser estos como espíritus macro los que hacen todo bueno pierden un poco de interés el personaje el manwe que es es el rey es el más sabio o sea son un poco más planos que otros personajes que pueden ser más complejos el caso de Sauron es particularmente interesante es más complejo y también el caso de Gandalf que es pienso yo su opuesto por cómo se desarrollan las cosas en la tercera edad bueno el caso es que en la segunda edad a propósito de la serie los anillos del poder pues justamente en Ereion o Acevedad los elfos reciben a un Sauron que después de un poquito más de mil años unos 1200 años de esconderse en la tierra media tras la guerra de la cólera se acerca y los tienta con la posibilidad de dotarles de conocimientos para de los medios necesarios para lograr hacer de la tierra media un lugar hermoso como el hogar de los Valar allá en el oeste y apelaba al amor que los elfos sentían por la tierra media y que quizás en su pervertida forma hasta el propio Sauron sentía entonces está la perversión originaria de todas formas ahí en lo que mencionas es decir quiero crear algo tan bello por mi propia cuenta está por fuera de lo que es esta música creadora o los encargados de esta creación y ahí es donde está revestido de bondad y de buenas intenciones creo que el mal oculto como un huevito kinder que es rico por fuera pero que adentro viene con la sorpresa y sabes que me desvío tantito del tema hablando justamente de la serie de Amazon están las inquietudes está la efervescencia en las redes y hablan de que Sauron porque alguien por ahí me escribían por mensaje en Instagram me escribía algún seguidor estoy decepcionado de estos que están completamente convencidos de que nada va a funcionar no sé cómo están convencidos ya y si el mal y el fracaso y la bancarrota de Jeff Bezos y si puede morir un cáncer que muera sí de estos me dice este que seguramente hasta hasta el Sauron que van a presentar no va a ser lo suficientemente amenazante Sauron debería verse como en los videojuegos estos sombras de Mordor y sombras de la guerra que se ve que es malo no sé entonces el tipo y como que está guapo pero algo trae bajo la manga tiene algún plan bueno así dice que debe verse Sauron yo pienso no como tú lo acabas de describir todo lo contrario Sauron debe ser un personaje que debe estar representado de una manera tal que sea un tipo que tú quieras que gane vamos tú quieres que este tipo le vaya bien o sea tiene que tiene que ser un tipo completamente seductor bello sabio o por lo menos tener la apariencia de tal si no puede lograrlo recordemos que fue necesario de los elfos más sabios de la segunda edad para reconocer que detrás de ese tipo tan seductor tan sensual con esas ideas tan innovadoras o esos dones que venía a regalar había una intención un poco mala no fue para incluso un tipo tan capaz como Celebrimbor no lo logró ver o sea apasionó por todo lo que tuvo exactamente o sea finalmente el deseo de crear y de alterar la música a pesar de no para que Celebrimbor es una exageración decirlo así pero vamos el deseo de que las cosas sean como ellos quisieran y no como son es lo que lo hace es el pecadillo de estos elfos el querer hacer bello en el sentido sobre todo de no decadente un mundo que por su propio devenir natural decae ese deseo de detener el decaimiento del mundo que vamos a decirlo así es contra natura es el pecadillo con el a partir del cual los elfos caen en la seducción los de Acevedo caen en la seducción de construir artefactos cuyo poder consistiría pues al parecer en poder detener en detener ese decaimiento del mundo mantener una tierra bella siempre en apogeo como los largos días de los lorien justamente eso es lo que hace Galadriel con su anillo y que está recontratado y va recontra de la mano con ese bajón que es ser inmortal que es lo que deseamos los hombres mucho tiempo o los grandes muchos de los grandes reyes y dictadores han deseado digamos volver a la inmortalidad y creo que se materializa originalmente muy bien en Arfarson ese bajón de no morir de no abrazar la muerte en algún momento de no tener un tiempo preestablecido por el creador de tu propia de tu propia raza es verdaderamente un bajón y por eso son el post tristes muchas veces cuando ya tienen muchos años tipo Galadriel y es un bajón no morir creo que la gran enseñanza de Tolkien en realidad el trasfondo es no considerarnos seres finitos de querer inmortalizarnos por los medios ordinarios es decir simplemente vivir y creo que Tolkien plantea un excelente contraste decir ok no vas a vivir corporeamente vas a vivir en el bronce vas a vivir en tu legado vas a vivir en lo que le vas a dejar y tu espíritu va a viajar a otro lado tranquilo por fuera de este devenido natural que yo planteé inicialmente o que mis vástagos han hecho claro y volvemos con esto al planteamiento inicial la muerte finalmente el gran tema de Tolkien es la muerte y los humanos y los elfos pues literariamente son solamente dos ensayos para explorar el misterio de la muerte los elfos entonces encerrados en la prisión de su inmortalidad en un mundo que decae aspiran a poseer los medios para impedir el decaimiento porque pues lo otro no lo pueden solucionar el tema de su inmortalidad ya está bueno Sauron los entiende muy bien y explota ese deseo ese temor fundamental no sé ese impulso elemental los elfos hacen los anillos y crean originalmente aquí me voy rápido crean originalmente 16 esto empieza bueno hicieron entre el 1200 de la segunda edad y el 1500 hicieron muchos ensayos como anillitos menores que no se sabe cuántos eran ni qué fue de ellos pero se sabe aquellos que sospechaba Gandalf cuando descubre el anillo de Bilbo exacto exacto Gandalf no no sospecha de golpe de inicio que se tratara el anillo el que tenía Bilbo sino uno de esos cacharros que hicieron entre el 1200 y el 1500 de la segunda edad él ni estaba en la tierra media cuando eso se hizo porque de hecho él es enviado a propósito de los anillos después bueno es una consecuencia de los anillos claro y los en el 1500 de la segunda edad dice así la cuenta de los años la habilidad de los elfos de Eregion llega a su cumbre y comienza la forja de los anillos de poder y mira tú como las perspectivas del tiempo son muy distintas para elfos y humanos que en forjar los 16 anillos se tomaron 90 años o sea Sauron vivió literalmente siglos en Eregion por lo menos 390 años termina la forja del poder y Sauron dice bueno chavos buenísimo regreso al rato voy tantito a mi casa y se va a Mordor y por lo visto le tomó 10 años de llegar o no sé qué estuvo haciendo durante ese tiempo pero él es hasta el 1600 que termina de construir el anillo único y en ese lapso Celebrimbor hace su propio proyecto y forja los 3 anillos de los elfos Narya Nenya y Vilja el del diamante el del rubí y el del zafiro y Sauron en el 1600 termina de forjar el anillo único llega a su cumbre su poder culmina la construcción de Varadur en ese mismo año que comenzó 600 años antes por cierto en el 1000 y no sé si yo siempre he entendido que como que termina de hacer el anillo bueno esto es muy tipo sombras de Mordor y se lo va poniendo y va diciendo un anillo para borrarnos a todos va haciendo su sortilegio y los elfos en Eregio al parecer andaban con sus anillos gobernando no sé lo que sé que estuvieran haciendo con sus anillos puestos y en eso hicieron los elfos los elfos deben haber dicho que que está pasando se escuchan ecos voces hay una voz silencio en el aire un noticio para gobernarlos a todos claro este así como 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 se llama Vladimir Putin nos habla a través de la vacuna Sputnik pues así empieza a hablarles a través de los anillos y este bueno presienten la traición vos me estás diciendo que Putin antes de mandar la vacuna le tiró un sortilegio en Moscú y esto está operando con draceno acaso en las personas esto se puso muy antivacunas si no sigamos perdón es referencia a un meme obviamente no este acá en México hubo muchas vacunas Sputnik a mí me tocó una china este en fin bueno el caso es que este las los elfos se dan cuenta de la traición y con gran disgusto se quitan los anillos y los esconden claro fue un intercambio informativo ahí ellos se dan cuenta de la traición Sauron se da cuenta que no eran 16 eran 19 está medio oscuro el tema ahí de que que pasó pero la cosa es que bueno los elfos se quitaron los anillos y Sauron se enojó y si no me falla la memoria 90 años después es que de hecho les hace la guerra esta gente tiene tiempo no tienen prisa claramente y el tiempo creo que es otro de los grandes dijimos hablaste hablamos de la muerte digamos hoy arrancamos hablando de que es uno de los temas centrales de Tolkien el tiempo claramente es otro en el que han perdido o ganado mucho tiempo muchos filósofos desde Hegel en adelante y el que venimos problematizando mucho tiempo y el tiempo juega un rol central yo creo que el metamensaje de Tolkien siempre es la esperanza por sobre todo la esperanza como don sobrenatural siempre mirar y ver la luz al final del camino y hacer todo en fin y en tanto en tanto y en cuanto lleguemos a esa luz o lo harán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos o alguien de nuestro colectivo pero sí el tiempo es algo que yo creo que lo ha vuelto loco a Tolkien en muchos momentos y porque se ha visto con cómo pasarían los segundos para un elfo para un Sauron y lo instantáneo lo rápido que era el tiempo del hombre pero no y además el hecho lo comentamos en su momento el hecho de que las las estancias donde se encuentra Dios son definidas como lugares donde está ausente el tiempo son estancias intemporales bueno me gusta yo creo que nos da para otro capítulo para otra edición hablar el tema del tiempo volviendo termina la forja de anillos se da la guerra esta como en el 1690 de la segunda edad recuperan los 16 los 3 los de los elfos bueno todos eran de los elfos pero los 3 que forjó Celebrimbor no no los toca nunca Sauron no los conoce no los llega a tener en sus manos permanecen escondidos uno ya se los manda a Galadriel y los otros dos Vilja y Naria se los manda a Gil-Galad y no le suelta la sopa pese a todas las torturas a las que lo sometió seguramente Sauron al pobre Celebrimbor lo literalmente después de muerto lo empala y lo utiliza de banderizo bien amigo el Sauron una figura bastante gore que te cuento una intimidad un secreto de es la imagen posta que yo quiero ver en los anillos de poder quiero ver a ese Celebrimbor y yo creo que muchos de los odiadores del actor y de la caracterización que le han dado desean verlo quiero ver a ese actor que nada se asemeja a mi Celebrimbor de las ilustraciones o de sombras de Mordor y supongo atravesado por cientos de flechas cortado torturado desfigurado sangrado todo muy gore algo que alguien se dio el lujo de hacer y no sé si era tan apasionado de recrear esas figuras literarias no creo que todo lo contrario porque de hecho siempre es como omiso en ese tipo de detalles y nunca dice tortura dice lentas artes de la crueldad mucho mejor y ojalá ojalá la gente esto no se le puede pedir a la masa que se esconde además en el anonimato de las redes muy fácilmente yo entiendo que no nos gusta la representación de Celebrimbor en la foto que hemos visto porque no tenemos más que una imagen pero me parece que no es válido cuando por no estar de acuerdo con la representación te vas sobre el individuo Charles Edwards el actor es un señor de 52 54 años el que culpa tiene de tener 52 o 54 años entonces hay críticas que lamentablemente traspasan por criticar la representación de Celebrimbor rompen la barrera cruzan la frontera de insultar al individuo el señor no tiene la culpa de nada él es simplemente un actor que está haciendo su trabajo fue contra audicionó fue contratado y está prestando un servicio profesional me parece que decir insultar a Charles Edwards para insultar la representación de Celebrimbor para mejor sería expresar tu desacuerdo con la representación de Celebrimbor es un despropósito ojalá los chicos y las chicas que nos están escuchando si es que alguien nos está escuchando reflexionen sobre esas cosas hay que cuidar esas fronteras vamos a estar de acuerdo o en desacuerdo en las ideas en las acciones pero ya hay un punto en el que no 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 debemos aprender a distinguir ¿no? bueno lo mismo por cierto para el otro chico Aaron Córdoba no sé cómo se llama el elfo este es la moraleja de hoy de este podcast no se pasen son actores y además esa es su edad ese es su color de piel son así de verdad ellos o sea cuidado ¿qué querés? que se desfimente que haga el gran Michael Jackson para aceptar ese papel el vago che yo firmé un contacto nomás no tenía nada que ver con los guionistas tampoco quiero decir que vayan a insultar a los guionistas no nos busquen y los amedrenten en redes por favor podemos quedar procesados por algún tipo de cosas esta resegadura de vestiduras también así como de están insultando a todos y bueno vamos a ponerle un poco de perspectiva ¿no? nos gusta mucho pero tampoco es para para ponernos no es no vale ponernos así ni para el fútbol y mira que lo digo delante de un público argentino pero esto ciertamente no es ni siquiera una un problema de hinchadas y esa actitud me parece este me parece incorrecta y ahí pírenme todo el je que quieran se los contesto yo te voy a bancar la parada yo trabajo toda la semana para ir a la cancha a insultar jugadores propios ajenos y árbitros e ir a intentar algunas veces golpearme con el otro que tiene una camiseta distinta simplemente porque tiene un color diferente y vamos tío que los mexicanos no se han quedado atrás últimamente creo que el público que se autodenomina fiel a Tolkien llamativamente ha creado su propio enemigo no existiría en la serie si no se defendiera con no quiero hablar mal de los puristas yo creo que es un gran nicho y en toda cultura se necesitan de puristas pero con la vehemencia con la que atacan especialmente aquellos que quieren asumir el rol de puristas y no son tan puristas en serio ha creado un enemigo que lo está dotando de un poder es el poder de la legitimidad de decir hey mira lo que estás haciendo ¿no? yo puedo defender esto tranquilamente nos fuimos a hablar de la serie de algún tema inevitable por este tiempo y creo que por los próximos 5 o 10 años si vamos a tener bastante no hay nada de malo en ser purista eso está perfecto en muchos sentidos seguro muchos puristas estaban disfrutando bastante de lo que hemos estado repasando hasta ahora y está perfecto el problema es ser más tolkienistas que tolkien ser más papistas que el papa y sobre todo pues eso transitar cruzar fronteras que pasan de la discusión racional a lo personal el ataque a las personas de manera injusta y además que ni siquiera están para defenderse en la habitación ¿no? vamos a eso ser purista no tiene que no puede ni tiene por qué significar ser irracional todo lo contrario me parece bueno entonces corjados los anillos y todas las desgracias estas que ocurren Sauron ya vio que los elfos no le dieron bola básicamente eso es lo que le pasó los elfos se dieron cuenta finalmente de la traición y dijeron bueno sabes que nadie va a ir a buscar tus anillos ni te vamos a dar estos entonces Sauron teniendo 16 anillos de poder y un anillo único pues dice bueno si los elfos no lo quieren seguro que lo van a querer los enanos y los humanos y reparte nueve entre guerreros reyes hechiceros que es una total ambigüedad que es lo que quiere decir que sean hechiceros humanos porque yo honestamente no creo en este en este universo literario que haya un solo ser capaz de lanzar una bola de fuego aparte de los Mayer y los Valar no veo así esta mitología me parece me parece que es traído de otro lado un espíritu más gamer quizás no creo que sea así estos hechiceros humanos si me los puedo imaginar con antorchas y puñados de canela va o sea por ejemplo curando el empacho si si asustando a los que se dejan o sea como los brujos de la vida real que chamanes que a los incautos los 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 embaucan este bueno así estos tipos pues seguramente eran personas muy influyentes en sus lugares cualesquiera que fueran estos se dice que algunos eran del este que otros eran de orianos negros del sur da igual el caso es que hay nueve individuos humanos que le aceptan a Sauron la propuesta de yo te voy a dar poder y te voy a distinguir con este anillo de poder y tú lo ostentarás como símbolo de mi autoridad se lo aceptaron y cayeron redonditos los humanos con los humanos no hubo que hacer ningún tipo de negociación nada aceptaron los anillos y cayeron irremediablemente como por un tobogán que no termina bajo el control del señor oscuro y los enanos pues la cosa no le salió a Sauron como él le salió bien pero no le salió como él deseaba le salió bien en el sentido de que bueno que quiero yo gobernar todo esto yo quiero que la tierra media esté a mis pies y yo ser el señor de la tierra media entonces si hay oposición yo necesito eliminarla opción A la elimino porque la vuelvo mi esclava opción imprevista B le doy a siete señores enanos anillos no quedaron bajo mi control no queda muy claro porque se esconjetura que es por la que la hechura de Aule los hizo diversos y no 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 y eran resilientes resistentes no pero igual todo esto es una gran conjetura el caso es que los enanos no quedan sujetos al dominio de Sauron pero sí que los anillos los afectaron porque hay quien confunde que los enanos eran y es una confusión sumamente común que eran tercos vamos a decirlo con que eran inmunes incorruptibles esta es la palabra que usan mucho que los enanos eran incorruptibles nada más alejado a la verdad los enanos eran bastante corruptibles hubo fuerzas de enanos al servicio de los señores oscuros siempre le hace Melkor y Sauron no no todos los enanos eran buenos vamos lo que pasa es que nosotros justamente participan en la guerra de la última alianza del bando de Sauron hay en los dos bandos hay del lado de la última alianza que le llaman delfos y hombres y bueno los enanos que no les pusieron en el tiempo sí sí y había enanos pues supongo de otros lados que estaban al servicio de Sauron entonces los enanos incorruptibles nada o sea no tenían nada incorruptible eran perfectamente corruptibles y lo que le ocurrió al pueblo de Durin en particular a los que se encontraban en el noroeste de la tierra media que es el contexto geográfico de estas historias así como nos llegan pues fue que los anillos los volvieron sumamente ambiciosos lo corrompieron lo que logró Sauron es no dominar sus mentes pero sí corromper sus corazones porque se volvieron sumamente ambiciosos amasando fortunas tan magníficas y esplendorosas como el gran tesoro de Erebor la montaña solitaria y qué ocurrió con esos grandes tesoros bueno hay seres oscuros voraces y tan ambiciosos como esos enanos con anillos pero que tienen alas son muy grandes y escupen fuego por la boca se llaman dragones y descendieron del norte para hacerse de esos tesoros y destruyeron las casas de los enanos entonces si al final Sauron lo que quiere es conquistar el mundo y esas casas de los enanos eran poderosas y eran la oposición pues bueno no como él planeaba pero sí que acabó con la oposición la desorganizó la desapareció de hecho el pueblo de Durin para el final de la tercera edad es evidentemente un pueblo menguado comparado con con su propoder dentro en la segunda edad cuando los tiempos de la segunda alianza sobre todo cuando los tiempos de la forja de los anillos cuando Casadum era Casadum la industria del mithril estaba en su máximo esplendor bueno el caso es que Sauron se hace en poder con estos anillos perdón Ricardo adelante claro y no solo los dragones recordemos que la caída de Moria la caída de Casadum también tiene esta ambición de que le puede haber servido mucho esto de el anillo la ambición de buscar en lo profundo de excavar sin ningún tipo de reparo y encuentran en esa ambición tal vez pausitada por un artefacto como un anillo de poder encuentran su propia perdición y su propio final correcto de hecho diría yo que canónicamente eso es lo que pasó o sea tenían el anillo de Thor el llamado anillo de Thor que no tendría Thor en aquel entonces sino Turing Sexto lo cual también me parece hacer muy buena buen click buen match con el hecho de que bueno si se llamaba During era un tipo muy importante y según alguna versión de la tradición era During sin más recargado 6.0 pero como como During iba a incurrir en un error de este tipo bueno porque también cayó víctima del anillo el anillo que tenían los enanos de Casadón en manos del rey del pueblo de Durin y fueron así fue pues los anillos aunque no era la manera en la que Sauron lo tenía planeado fueron la perdición de los enanos también un sentido importante y así se fue perfeccionando el plan de Sauron para gobernarlos a todos no en la en la versión original que él pensaba pero como dice el buen Maquiavelo pues el que el que gobierna y no sabe lidiar con la aleatoriedad no el mundo con el azar pues no no es un muy buen gobernante y Sauron pues sí se ajusta a las circunstancias y bastante bien y las cosas le salen en el 2150 de la segunda edad aparecen por primera vez estos jinetes negros los los las los 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 bueno que eran los nueve humanos ok qué ocurre se da transcurre la segunda edad ahí pasan muchas muchísimas cosas la ruina de Númenor en la que está involucrado Sauron en uno además de los momentos más misteriosos de las cosas que expresó Tolkien en carta como de una de las grandes paradojas del del canon es que Tolkien dice en carta si Sauron en Númenor tenía el anillo único pero su cuerpo fue destruido y cayó en el fondo del mar y luego se alzó como una sombra desde las profundidades del mar y viajó hasta Mordor yo me imagino que esta sombra llevaba el anillo no sé cómo estuvo la cosa pero Sauron este estipulativamente tenía el anillo en Númenor y de alguna forma inmaterialmente lo llevó de vuelta a Mordor hasta que pasado me imagino algunos siglos se rematerializó y portó su anillo no estaba recuperado el cien también es una lectura importante esto cuando la guerra de la última alianza se detona y justamente para el combate con Gil Galad y Elendil pues lo que explicaría en buena medida que dos individuos con toda la majestad y gloria de su gesta pero finalmente seres encarnados y muy inferiores a Sauron lo derrotaron en el sentido de que empatan empatan con Sauron perdón te da un empate técnico si si es empate técnico el que mueren los tres aquí es de nuevo el tema de mueren para el caso de Sauron y desde ese entonces desde el 3441 de la segunda edad termina la segunda edad caen en combate estos tres individuos Gil-Galad Elentil y Sauron y Sildur se acerca al lugar de la contienda al parecer cae tentado tan pronto pone los ojos sobre el anillo toma los fragmentos de la espada de su padre que se le quebró debajo del cuerpo al caer inerte y corta del cadáver bueno del cuerpo inerte de Sauron corta el dedo y se queda con el muy distinto a estas cosas que hizo Peter y Acción en el prólogo del anillo no se por qué ese es un cambio pero que a mí me parece completamente inconstitucado pero se ve tan granilocuente en la pantalla que uno dice bueno ya está no me disgusta sí si no si no es uno purista lo disfruta es una escena muy atractiva pero si hay algo bueno como porque le cortaron el dedo de la mano y el güey explotó qué clase de caracterización de un villano tan potente como Sauron es esa no o sea reduce mucho Sauron y además pierde mucho significado la derrota de Sauron en la segunda edad al ser de esta manera como fortuita bueno el caso es que durante mil años mil cincuenta mil mil cincuenta años Sauron permanece como un espíritu como una sombra en la tierra media impotente incapaz de obrar sobre ella y por ahí del mil cincuenta de la tercera edad recobra su poder se empieza a agitar la sombra y al parecer se materializa nuevamente en Dol Guldur al sur de lo que era el bosque verde pero a partir de entonces es llamado el bosque negro y se dice en la cuenta de los años cae la sombra en Dol Guldur bueno ahí ya Sauron de nuevo es un individuo con un cuerpo en la tierra media quizás el mismo cuerpo ojo que cayó en la en la guerra de la última alianza porque por ahí Gollum pues cuenta que fue torturado o interrogado por un individuo que le faltaba un dedo este esto es muy interesante ¿qué pasó? como Frodo que también se queda sin un dedo o sea esos paralelismos no son casualidades este claro claro entonces Sauron ya de nuevo como una amenaza que no logró ser erradicada del mundo porque flaqueó la fortaleza de los hombres Isildur no se deshizo del anillo sino que cayó presa de inmediato en su tentación pues los Valar sienten la necesidad los Valar que todo esto pues seguían por allá ¿no? en el oeste viéndolo todo de lejito en sus telescopios pues sienten que llega el momento de intervenir pero de una manera más discreta a como lo habían venido haciendo porque vamos aquí no no lo puedo ya explicar pero ha habido un montón de intervenciones de los Valar que a lo mejor no han funcionado muy bien y ya solo la creación de la isla de Helena donde se posó la civilización de Númedor fue una intervención de los Valar y mira tú cómo terminó aquello entonces quizás los Valar también tienen una curva de aprendizaje larga como la historia del mundo pero van cambiando sus estrategias de intervención y eligen en la tercera edad pues no lanzar un ejército esplendoroso con todo el poder de Occidente para acabar con Sauron sino enviar emisarios enviar emisarios cuya misión era la de asegurar y esto es de nuevo el tema del libre albedrío asegurarse que los pueblos libres desde su libertad eligieran derrotar al enemigo no derrotar al enemigo por ellos sino persuadirlos guiarlos orientarlos para que con sus propios medios con sus propias fuerzas desde su libertad optaran por derrotar el mal ejerciendo el bien esto es muy importante me parece fundamental para entender el libro de los anillos la intervención ahí de estos seres de estos Valar va por el lado de buscar la paridad de fuerzas acá se está mermando mucho el poder o las fuerzas de los pueblos independientes de los pueblos libres y vamos a convertir este peón en dama y vamos a establecer otra vez esta paridad en el tablero de ajedrez bélico de la tierra media y en ese juego sí la persuasión es algo muy fuerte para el libro Aledrío pero partimos de la base de que Gandalf lo hacía con intenciones nobles nunca iba a intentar convencer a alguien contra su voluntad entiendo yo a pesar de que tenía la fuerza y y el poder hacerlo simplemente con el acto de la palabra que es tan importante en la creación venimos hablando de que es una música que probablemente había cantos y había palabras y que esa misma palabra creaba cosas hablábamos del acto y la potencia sí, sí totalmente totalmente bueno pues justamente yo lo que diría aquí pero aquí me sale la vena de filósofo analítico ¿no? con la idea por el perdón del auditorio es que a ver en las traducciones al menos Tolkien sí usa la palabra persuasión lo que yo diría es bueno distingamos la persuasión en sentido propio que es convencer mediante la exposición de las razones someter la voluntad de otro entre comillas de someter pero a la razón mediante las razones mediante argumentos de lo que llamaríamos la la pseudo persuasión o la falsa persuasión que es el chantaje la violencia el este el soborno ¿no? o sea esto lo uso en mis clases de lógica y argumentación yo puedo convencerte de esto de cualquier cosa dándote razones o me puedo echar al piso a llorar y hacer un gran escándalo y dirás bueno ya 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 si lo que tú digas o puedo amenazarte o puedo proponerte alguna ganancia a cambio de que hagas lo que te pido en estos casos no es persuasión porque los mecanismos son irracionales y realmente no se convence es decir la persona no hace suya la idea sino que la 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 mimetiza sus acciones como si fuera suya la idea pero en realidad no está convencido no ha sido persuadido persuadir en el sentido propio es que las razones han impactado en tu mente y las has hecho propias y actúas con sinceridad bueno pero mal en esa línea entonces que mandaron a aristotélicos y no sofistas exactamente bueno Saruman era peligroso se volvió sofista en el camino este Saruman era un poderoso sofista y el caso es que los emisarios hay todo este tema de si llegaron en la segunda edad que si llegaron en la tercera edad yo lo veo así Gandalf seguro que llegó en la tercera edad y llegó en el 1050 porque así lo dice en la cuenta de los años y párela de contar o sea está escrito en el canon además el canon canon no en el cuando llegó y es muy importante que haya llegado para ese tiempo porque es justamente cuando se arremolina nuevamente la sombra de Sauron en el mundo y porque además ya Kyrdhan tiene el anillo y tiene mucho significado que se lo entreguen pero precisamente esa entrega del anillo que hace Kyrdhan a Gandalf en los puertos grises allá en Mithlon para que tenga más significado también me parece que debe darse en la tercera edad la llegada de todos los history o sea son estas cuestiones de tú puedes si hay textos que señalan esto hay textos que señalan esto otro cuál es el canon este es el gran el gran problema de Tolkien o sea cuál es el que prevalece que los history llegaran que Ala, Tarpalando y Saruman llegaran juntos en la segunda edad cuando todavía los elfos y los y los Númenorianos en la Tierra Media tienen suficiente poder para enfrentar a Sauron y de hecho lo derrotaron cuál es el sentido de mandar a los emisarios cómo no sabían si el anillo iba a ser destruido o no por Isildur cómo no sabían que iba a quedar en manos de Isildur entonces qué hacen los magos en la Tierra Media si nada de lo pertinente para que ellos lleguen ha ocurrido entonces yo creo que hay que escoger Sí, canon es todo un tema lo que definimos por canon porque si definimos por canon solamente los libros y los libros no dejan de ser una transmisión oral tal como lo plantea el mismo Tolkien de un hijo que recopiló las historias que se lo pasó oralmente o por escrito o lo leyó una persona en un lugar que los fue con todas esas historias que se las fueron transmitiendo cultura por cultura que un hobbit las recopiló todas que encomendó ese libro el mismo canon te dice que el canon es hiper mega subjetivo y estuvo expuesto a un montón de vaivenes que bueno como que se autodestruye el canon es como que en sí mismo lo desacredita si lo vemos en esta perspectiva es un canon indudable o sea es este canon como que no es canon de esto habla Eduardo Segura en el viaje del anillo por cierto que estaría bueno ojalá un día tengamos la capacidad a Eduardo Segura vamos a escucharlo yo lo voy a estar viendo a Eduardo Segura y aprovecho para quienes nos estén viendo y o escuchando que acá en Argentina se va a desarrollar un congreso organizado por la gente que está detrás del señor Bombadil lo pueden encontrar rápidamente en Instagram un congreso donde va a estar participando el señor doctor referente de la causa Eduardo Segura yo voy a tener la suerte y la gracia el regalo de poder verlo en vivo y otros Tolkien Digi como acá mi amigo Pedro creo que lo va a estar viendo desde México en vivo porque están las dos opciones de participación se los recomiendo en Argentina esto que va a pasar no tiene precedentes se va a hablar de otros autores menores como Lewis bueno Chesterton me da miedo decirle menor a Tolkien pero nos va a reunir la causa Tolkien y bueno métanse vean son los precios son hiper mega accesibles para el valor del contenido y de lo que va a estar pasando en julio no más falta un mes 22 y 23 de julio acá en Buenos Aires precisamente el barrio de Villa de Boto reitero nada más para cerrar el punto sobre cuándo llegan los history el que nos importa es Ganden ahora pero pues dejo esta razón que yo creo que es poderosa para la persuasión que harían los magos en una tierra media en la que todavía no ocurren los eventos que vamos a decirlo así llegaron a reparar ellos llegan porque la sombra de Sauron no fue apaciguada el anillo sigue existiendo y el poder de los pueblos libres se encuentra significativamente menguado cuando a mediados de la segunda edad no está nada menguado el poder de los pueblos libres y a finales de la segunda edad está un poco más menguado pero sigue siendo lo suficientemente potente para hacerle frente y derrotar a Sauron aunque la derrota no fue definitiva vamos que altos y beatos señores como Elendil y Gil Galad no creo que necesitaran de la persuasión de ningún Mayer para tomar las decisiones que tomaron y lograr las proezas que lograron entonces lo dejo ahí para la controversia este tema de si llegaron antes los magos o no yo creo que no tenía sentido no había objeto para su presencia en la tierra media sino hasta la tercera gandalf llega en el 1050 o algo así se sugiere en la cuenta de los años y la gran pregunta es bueno y estos tipos estos magos estos sabios se dice por ahí que es la mejor manera de referirse a ellos ¿a qué llegaron? bueno pues nos dice y es un párrafito perdónenme tomó solo unos segundos para leer la versión ilustrada por Alan Lee de los cuentos inconclusos qué suerte de alguno lo que leía al principio lo que leía al principio era la versión ilustrada del señor de los anillos también ilustrada por Alan Lee todo en un tomo como el uva de los magos se dice lo siguiente eran emisarios de los señores del oeste los balas que todavía se reunían para el gobierno de la tierra media y cuando la sombra de Sauron empezó a agitarse otra vez adoptaron medidas para oponerle resistencia con el consentimiento de Eru enviaron a miembros de su elevada orden pero investidos en cuerpo de hombres reales y no fingidos sujetos a los temores y dolores y las fatigas de la tierra vulnerables al hambre la sed y la muerte aunque a causa de sus nobles espíritus no morían y solo envejecían por los cuidados y los trabajos que los de los largos hay no hace falta decir más ok me quedo con hombres reales claro cuerpos reales y no fingidos ¿no? o esa parte dijiste o creo que no te escuché correcto claro los aquí hay algo que no dijimos que quizás nos saltamos en el ímpetu de tratar de comunicar tantas cosas los espíritus en Ea en el mundo estos Ainur que descendieron Valar y Mayer tenían la capacidad ellos eran espíritus entonces intervenían en el mundo en tanto espíritus ordenándolo pero tenían la capacidad también de ya digamos creada la materia adoptar una forma material y eso lo hacían sobre todo para poder interactuar con los seres encarnados que son por antonomasia elfos y humanos vamos ellos como espíritus la dualidad cuerpo alma es una que no experimentan porque ellos son permítanme la expresión pura alma y adoptan y adoptan de manera artificial un cuerpo que es como la ropa para nosotros que no las cambiamos y nos ponemos otra no forma parte de nuestro ser la ropa bueno así los cuerpos no son parte del ser de estos espíritus pero son lo suficientemente poderosos como para poder adoptar un cuerpo y así pues charlar básicamente con los elfos y con los humanos y compartir cosas que es lo que au le ambicionaba y por eso creaba los enanos no también seres materiales bueno hay unas excepciones a esto algunos de los espíritus eligieron materializarse de manera real y no fingida los casos clásicos el más clásico es melian que tú mencionaste esta maya que adoptó un cuerpo supongo elfico femenino y por amor a tingol se quedó con él y todo esto y bueno tan se encarnó que de hecho fue capaz de tener descendencia lúthien la más hermosa de las criaturas de arda un goliant que tuvo bástagos tuvo arañas arañitas pues un goliant de ser cierto de sostenerse como creo que se sostiene que era un maya pues ella se encarnó en un cuerpo real de una araña colosal y luego tuvo progenie tuvo descendientes siendo la más famosa de sus descendientes ella la araña la que vive en el antro cerca de Kiritungol en las montañas de Morro que otras excepciones a esta naturaleza principalmente espiritual y no y solo material en fingida hay estos son un poco más controversiales los dos que voy a dar Melkor Melkor que infundió el mundo con su espíritu es por eso Arda es el anillo de Melkor de Morgo y Sauron que se materializó en el anillo no es un cuerpo perdón claro no es el cuerpo en sí sino el anillo pero pero de eso su espíritu lo invirtió en una cosa material no se materializó de manera real y no fingida pagando un alto precio atando su destino digamos al destino de este objeto material bueno y los otros casos que están estipulados vamos a decirlo así dentro del canon son los magos los los que es este nombre la orden de los sabios no estos cinco individuos que como acabo de leer fueron enviados en cuerpos reales sino fingidos es decir el cuerpo anciano este hombre anciano humano no tan alto como los demás magos que conocemos como gandalf pues estaba en un cuerpo que era verdaderamente un cuerpo humano y anciano solo que como eran espíritus pues no no decaían de la misma manera que los cuerpos humanos normales y hay ese tema para otro día otra charla que tiene que ver con la distinción entre elfos y humanos no quiero meterme ahí pero el caso es que era un cuerpo humano real anciano que por razones del alma que la habitaba no se no se no envejecía al menos no tanto pero muy lentamente y la pregunta es ese anciano que batalló con un balroc que era un espíritu como él pero en un cuerpo fingido y no real ese anciano murió que pasó con él el cuerpo abandona la vida esto no hay ninguna duda pero la muerte en verdad es que tu alma abandone los círculos de Arda ojo la muerte aquí no la entiendo yo al menos así la estoy estipulando ahora para los efectos de esta conversación no es la pérdida de vida del cuerpo porque a los elfos eso le pasa pero no se dice que mueren porque de hecho la existencia de los elfos continúa si así lo eligen se dirigen a las estancias de mandos y después de un tiempo hacen respawn son repersonificados y es muy importante lo de repersonificados que además es la palabra que usa tolkien porque no es que reencarnan tipo el caballero del pegaso que en una vida anterior fue un tipo y 300 años después es otro pero es como que la misma alma no 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 el elfo repersonificado es el elfo que entre comillas se murió o sea el glorfindel que no se amarró el pelo para pelear y el balrog se lo jala y lo tira el balrog con alas que no sirven para volar lo tira al precipicio se mueren los dos ese elfo como que le hacen pausa su alma va su espíritu va a mandos hace un tiempo de espera en tipo purgatorio como muy claramente lo describiste al principio Carlos y es reinsertado es regresado al mundo re incorporado de vuelta esa alma a un cuerpo es repersonificado y es el mismo elfo tiene los recuerdos no es que no son recuerdos es la misma vida que continúa no es como que hacen un reinicio ni nada del estilo es simplemente glorfindel ok con los humanos no pasa eso los humanos mueren mueren en verdad y abandonan el mundo dice el circunstan cuando el cuerpo pierde la vida el alma se va parece que hace algún alguna escala en mandos parece pero abandonan finalmente están destinadas y no pueden ser retenidas en mandos están destinadas a abandonar los círculos del mundo creado y se dirigen a estancias misteriosas que solo Ilúvatar conoce él las creó y para qué o qué solo él lo conoce no está dicho los balas no lo saben y no se lo enseñaron a los elfos nadie sabe dónde están las almas de los hombres los humanos cuando mueren mueren en verdad abandonando su alma bueno dice el señor de los anillos que cuando cayó cuando derribó a su enemigo Gandalf él cayó desde lo alto golpeando y destruyendo el flanco de la montaña y luego a él a Gandalf lo envolvieron las tinieblas y se extravió fuera del pensamiento y del tiempo y erró muy lejos por sendas de las que nada diré hay tiempo de por medio y si Ilúvatar está en las salas intemporales quiere decir que todo el resto son salas temporales claro y él se extravió fuera del pensamiento y del tiempo así dice dice Gandalf yo creo que por la condición de cuerpo real y no fingido en esta situación no programada y un tanto artificiosa de reducir a estos espíritus a una realidad alma-cuerpo a la que naturalmente no les corresponde surtió quizás los efectos de que quedaron sometidos en un sentido al don de Ilúvatar y abandonó los círculos de Arda y entonces es devuelto posteriormente por Ilúvatar mismo eso es lo que también tendría sentido que la intervención sea de Ilúvatar porque Ilúvatar podría por supuesto pero no tendría por qué intervenir en mandos esto lo puede resolver Namo el señor de mandos no, no Ilúvatar lo devuelve obviamente desde su punto de vista personal Ilúvatar lo devuelve al mundo con poder y autoridad renovados con el mismo hándicap las mismas ataduras humildes de un cuerpo humano anciano pero con mayor poder y con clara clara y mayor autoridad y bueno esta es mi posición Gandalf muere y muere en verdad pero es devuelto no no es tu posición es el veredicto que hemos encontrado después de cuánto una hora y media una hora cuarenta de charla hablando solamente una pregunta ¿cómo la pasaste Pedro? maravilloso me encanta yo dije todo lo lamento te prometo que la próxima te escucho más no yo te repito vos sos el especialista yo soy el divulgador yo me siento y si volvés a ver esto vas a ver que yo te estoy mirando como un alumno a su profesor y me has abierto la cabeza un montón de cosas y he pensado cosas que tal vez bajo los efectos normales de una conversación ordinaria no lo lograría pero después de esta aprehensión de la realidad como decíamos al principio se pueden llegar a pensar así como Pedro la pasó bien espero que ustedes que nos están viendo oyendo o ambas cosas a la vez la hayan pasado bien y ha sido un grato momento esto es y probablemente será Tolkien entre mates y tequilas yo tuve mate a Pedro le faltó el tequila tal vez lo podemos hacer un fin de semana para que nos podamos parar e irnos yo me imagino después de una hora cuarenta de tequilazos vas derecho a la cama no hay mucho que darle pero ojalá lo hayan pasado bien esto se va a volver a repetir cuando la semana que viene el mes que viene en algún momento se va a dar porque nos gusta esto de lo espontáneo así como fue la charla que surjan temas y que a ustedes también les guste sigan al señor Pedro mejor conocido como Adadro en redes buscanlo en TikTok búscalo en Instagram si de este lado también quieren seguir apoyar el proyecto Camino Número pueden hacerlo siguiéndonos en Instagram en Facebook y por supuesto suscribiéndose a este canal que es Camino Número porque estamos creciendo cada vez más agradezco por supuesto a todos los numerianos que apoyan fielmente esta causa y que nos dan el respaldo para poder tener ideas iniciativas y proyectos como el que estamos haciendo en este preciso momento seguramente este va en diferido en otro momento lo hagamos en vivo y los estemos acompañando a ustedes desde los comentarios en vivo porque no me gustaría poder verlo saludos a toda la región de Tabasco o me confundo con las salsas el nombre de la salsa viene del lugar estimadísimo Pedro ha sido un gusto compartir esta hermosa charla de lo que más nos gusta de lo que más nos apasiona espero bueno nos volvamos a reencontrar cuando el tiempo justamente algo que tanto hemos hablado nos reencuente claro que sí un abrazo un abrazo para 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 no te vayas inocentes cuál es el próximo tema que vos querés hablar bueno el tema que a mí me gustaría que hablemos y que sería interesante que abordemos en la próxima visión y que hermanaría muy bien con este es el de como Melkor arruinó los dones de Ilúvatar para sus hijos como la inmortalidad se convierte en un pesar para los elfos y la mortalidad en un temor para los humanos por ministerio de las discordancias de Melkor es justamente este el tema aunque no he dado un título no tengo idea cómo lo vamos a llamar pero este es el tema ya saben en el próximo podcast respondemos de dónde venimos y hacia dónde vamos y por qué Melkor hizo lo que hizo y por qué era tan malo un saludo a todos nos vemos la próxima un abrazo bye bye